Música Traza la realidad, creciendo por tus sueños. Universidad Latina de América, al bienestar por la cultura. Tras una nueva movilización que este miércoles emprendieron normalistas de Michoacán, con bloqueos en las salidas a Salamanca y Pátzcuaro, el secuestro de ocho autobuses y daños a seis patrullas, el gobierno del estado exigió a los normalistas conduzcan sus protestas sin dañar a terceros. El gobierno del estado reportó que la policía estatal intervino desde las primeras horas para proteger a ciudadanos que acuden a bancos y centros comerciales. Informó que se desactivaron las tomas de espacios públicos y liberó la circulación de la salida a Salamanca, recuperando seis de los ocho autobuses que habían sido retenidos en la mañana por los manifestantes. Dijo que se recuperaron también las dos pipas de gas que los normalistas habían retenido y a las que intentaban extraer combustible. Indicó que uno de los primeros actos de gobierno de Jesús Reina fue invitar públicamente a los normalistas a dialogar, a través de una representación de todos los planteles, exhorto que rechazaron los estudiantes. Insistió en un acercamiento con los normalistas, quienes exigen que en septiembre les entreguen las plazas automáticas que demandan. El gobierno recordó que ello es ilegal y que se debe buscar alternativas conjuntas. A las 14.30 horas, tras cuatro horas de iniciados los bloqueos, Seguridad Pública reportó despejadas las principales avenidas de Morelia y las salidas a Salamanca y Pátzcuaro, donde las policías federal y estatal actuaron pacíficamente. Con información de redacción, informa Cuasar TV.